¿Qué es lo que te gusta de Colombia? Hace poco, hace 15 días debutó el primer colombiano, yo soy el segundo, es el primero que le logra dar un triunfo a Colombia. Creo que Colombia se merece esto, se merece vivir las artes marciales mixtas porque es un deporte muy bonito. Descansar al lado de mi hija, mi esposa y nada, pensar en el siguiente paso. Es espectacular, yo creo que ese sabor caribeño, ese sabor latino no se siente. Yo estuve en Estados Unidos hace 15 días en el último UFC, pero esto es especial, es especial a la gente. Creo que estuvieron muy contentos con mi pelea. Gracias a ustedes, espero poder brindarles muchísimas más cosas.